Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a dejar un par de tips para solucionar un problema que la verdad no sé si sea ya desde el procesador, o sea por la construcción, el armado del chip, de la placa base, ya sea el fabricante que en el momento de armar sus equipos, pues ahí se causa el problema, sea a causa de drivers o de la bios, la verdad no he averiguado precisamente por qué pase estos problemas de bajo rendimiento de los procesadores, que parece ser un bug que es que el procesador parece calentarse y baja su rendimiento, pero no en todos los casos es que si se caliente el procesador, entonces yo he notado bajo rendimiento en aplicaciones, en juegos y principalmente yo que uso el emulador de SEMU, ahí notaba un rendimiento increíblemente bajo, entonces bueno, investigando un poquito, di con esta aplicación de la misma Intel, se llama Intel Extreme Tuning Utility, que básicamente sirve para hacer overclocking de los procesadores, yo les voy a dejar el enlace aquí del programa en la descripción, aquí pueden ver los procesadores que son soportados por la aplicación, obviamente no todos son, se supone que no todos son soportados, pero por ejemplo yo manejo un i7-7700HQ, se supone que nada más viene el 7700K, pero el procesador si ha soportado, entonces puede ser que aunque no venga exactamente el modelo de su procesador, pues con que vengan los primeros números, las primeras siglas, ya con eso puede ser que esté soportado, pero bueno aquí pueden ver la lista de su procesadores y si tienen alguno de estos, pues ya saben que esta aplicación les puede servir, obviamente esta solución no es completamente factible, digamos, les puede servir o nos puede servir, esta es una opción que ustedes pueden checar, bueno lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa, una vez que lo descarguemos lo instalamos y nos va a quedar un icono en el escritorio como este, abrimos la aplicación, esperamos aquí a que cargue, y bueno, posiblemente inicie en la pestaña de información del sistema, ya que tenemos que irnos a la opción de avanzado, y aquí tenemos que checar en esta parte inferior, el procesador, donde dice Power Limit Throuting, que es este, límite de potencia, que no marque en sí, en yes en este caso, este, si está marcando que sí, es que su procesador posiblemente esté utilizando mucha energía y por ende se calienta y esta es una limitante que ponen para que obviamente no se dañe, entonces al pasar ese límite de potencia ya el procesador baja su rendimiento, entonces, bueno, si ustedes le están marcando aquí que sí, nos vamos a ir aquí donde dice Turbo Pass Power Max y vamos a bajar la, este, el consumo, si ustedes tienen por ejemplo aquí 45, pero le están marcando aquí que tiene un límite de potencia, pues lo vamos a bajar a 40, lo vamos a bajar a 35, hasta que aquí ya nos marque que no, que no hay un límite de potencia, ustedes podrán decir que, bueno, si estoy bajando el consumo, pues también voy a bajar el, el rendimiento, pero la verdad es que no es así, eh, puede ser que sea un bug, y bueno, lo vamos a bajar, lo bajamos hasta que aquí ya nos aparezca, creo que no, bueno, lo tenemos que dar a aplicar, y aquí ya tiene que cambiar, eh, que no hay límite de potencia, en el dado caso, eh, de que ustedes tengan, eh, aquí un cierto, una cierta cantidad de, este, de energía, por ejemplo en mi caso son 45 watts, supongo, este, y a mí me marcaba que no tenía un límite, pero aún así yo, yo sufriría de, de este, bajo rendimiento, entonces lo que podemos hacer, es, bajar el, el consumo, por ejemplo yo lo bajé a 40, le di a aplicar, y lo volví a regresar a 45, obviamente yo no tuve ningún cambio aquí, pero, eh, parece ser que, ese, dato, o ese registro se resetea, y el, el problema se resuelve, obviamente esto es una solución que a mí me funcionó, puede ser que a ustedes no les, no les funcione, pero yo con esto, la verdad es que, ya, eh, vi un cambio increíble en el rendimiento, eh, como les digo, yo sufría bajo rendimiento, principalmente en los juegos, y sobre todo, en los emuladores, en SEM, por ejemplo, parecía que, eh, usaba, el procesador bien, y de repente, parecía como si no lo estuviera usando, estaba dando un bajón, tremendo, y por más que busqué, actualicé controladores, actualicé el sistema, todo, ¿no? desfragmentar discos, chica mil, y un configuraciones, nada me servía, hasta que yo hice esto, entonces, si a ustedes les marca, aquí, que no tienen límite, así como lo tengo yo en este momento, pero aún así, tienen bajo rendimiento, lo que tienen que hacer es aquí, en Turbo Bus, bajarlo, darle a aplicar, volverlo a regresar al valor que tenían, y darle a aplicar, y con eso se, se puede solucionar, lo pueden, lo pueden checar, entonces, bueno, yo les voy a dejar el link, en la descripción, de este, de este programita, y es cuestión, de que ustedes lo chequen, obviamente, no aumenten ningún valor, obviamente, este programa sirve, para overclockear, entonces, se supone que, lo que hace, es, que nosotros podemos subir, valores, de su procesador, para que nos den mayor rendimiento, pero en este caso, ustedes tienen que investigar, si quieren aumentarlo, tienen que investigar, los valores, que son para su procesador, porque pueden arruinarlo, entonces, no aumente nada, porque eso va bajo, su propio riesgo, bajar valores, pues, obviamente, no hay ningún problema, entonces, bueno, el segundo, dato que, bueno, tip que yo les doy, en caso de que no les sirva esto, es aquí, nos da, sistema, información del sistema, vamos a ir a administrador, de dispositivos, nos vamos a ir a dispositivos del sistema, y aquí, estos controladores que dicen, Dynamic Platform and Thermal Framework, los pueden desinstalar, estos son los que se encargan, de manejar el, este, la temperatura del procesador, bueno, de estar monitoreando, la temperatura del procesador, entonces, puede ser que también por aquí, ya sea que por la BIOS, por el mismo driver, sea el que les esté causando, que el procesador, ya sea que detecte, que se caliente, y baje el rendimiento, tremendamente, entonces, su procesador va a, a 3 GHz, puede bajarlo hasta, la mitad o menos, entonces, también les puede servir, que desinstalen esto, pero, estas opciones, si ya son bajo, su propio riesgo, no, quiere decir, que desinstalándolos, vaya a pasarle algo, a su procesador, pero bueno, si están los, los drivers, es por algo, entonces, bueno, estos drivers, son los que se encargan, también, de controlar, esa función, de, de la temperatura, entonces, en dado caso, de que la opción, que yo les, di con el programita, este de Intel, no les funcione, pueden checar, checar este, desinstalando estas, estas opciones, puede ser que tengan más, puede ser que tengan menos, este, menos aquí, opciones de, con este driver, pero desinstalen atrás, chequen si les funciona, y si no, pues los vuelven a, a instalar, pero bueno, como les decía, con, con este programita, yo, solucioné mi problema, el sistema se estabilizó, ahora ya, tanto en las aplicaciones, juegos, sobre todo en la emulación, yo en los videos, que, en el último video, que subí de SEMO, SEMO 1.16.1, me había tardado, en subirlo, porque yo, comenzaba el juego, bien, con 45 FPS, y un par de minutos después, el emulador, bajaba hasta los, 15, bueno, entre 5 FPS, y 15, y de ahí, era un alentamiento, tremendo, que yo pensaba, que eran problemas, del emulador, este, porque en versiones anteriores, no tenía este problema, entonces, pues, yo sufría mucho, con, con el bajo rendimiento, a mí lo que pasaba, es que, para mi equipo, salía una actualización, de las BIOS, y parece ser, que por ahí, fue el problema, que causó, con, con, con el procesador, porque yo no tenía, ningún problema, de rendimiento anterior, entonces, bueno, este, básicamente, con este, programita, se solucionó, y si no, como les digo, pueden irse a desinstalar, estos, Dynamic Platform, and Thermal Framework, y, bueno, espero que les sirva, les dejo yo, en la descripción, el enlace del programita, y bueno, pues, denle like, suscríbanse, compartan, y nos vemos, en el próximo video, hasta luego.